...y Amar Gómez. Desgraciadamente, mi compañero no ha podido venir por los problemas que ha tenido. Y bueno, es un puente atirantado. ¿Pero ha trabajado tu compañero? Sí, sí, que no ha podido venir. Ha podido, pero sí. Es un puente atirantado y nosotros, ha sido una base de intrucción, ensayo y error, repetir y ver, porque claro, al fin y al cabo, no somos alumnos de bachiller, pero somos de secundaria. Ah, es verdad. Sí, sí, que soy de cuarto de eso. Claro. Y bueno, nosotros hemos utilizado un poco la imaginación y nos hemos fijado prácticamente en que aguante el puente y las cuerdas también. Y la estética, bueno, lo hemos hecho a lo que hemos podido. ¿Os parece bonito? Para nosotros, sí. No voy a dar para los demás porque tienen lo que quieren. Para nosotros es perfecto. Podemos preguntar al público ahora, a ver qué opinan, ¿no? Bueno, al principio sí que tengo que decir que esta torre nos ha costado mucho ponerla porque pusimos una un poquito más borde, más alta, pero claro, nos dimos cuenta que esto, cuando nos pusieran preso, las torres se iban a ir para acá y se iban a romper. Entonces dijimos, tenemos que cambiar esto. Y bueno, pues está siendo el resultado. Hemos intentado acensar un poquito de aquí para atrás y para adelante, para que se iban a ir a la torre y para adelante y ya está. Pero una cosa, las torres están un poco inclinadas, ¿no? ¿Lo ves? Hacia adentro, ¿por qué? Porque no están suficientemente pensadas. ¿De dónde? ¿Cómo que no están suficientemente pensadas? De aquí nos ha costado un poquito. Te ha costado, te ha costado. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna cosa? ¿Empezamos? ¿Empezamos con este recorrido?